Hace tiempo que te vi me enamoré Pero lo dejé pasar, no sé por qué Hoy después de tanto tiempo te encontré Y lo daría todo por tenerte Aunque sea una vez Fuiste mía en un sueño y nada más Pero despertaste en mí la realidad Y el deseo de querer darte mi amor Porque encendiste el fuego en mi corazón Mi amor Amiga, mujer, imposible para mí Cómo soportar la pasión, impulso y lo que hay Dentro de este loco Que conoció el amor contigo Tuviste mía en un sueño y nada más Pero despertaste en mí la realidad Y el deseo de querer darte mi amor Porque encendiste el fuego en mi corazón Mi amor, amiga, mujer, imposible para mí Cómo soportar la pasión, impulso y lo que hay Dentro de este loco Que conoció el amor contigo Amiga, mujer, imposible para mí Cómo soportar la pasión, impulso y lo que hay Dentro de este loco Que conoció el amor contigo Que conoció el amor contigo Amm...